arrancamos arrancamos es que un poquitico de modelaje para ustedes para que ustedes puedan divertirse un poquitico mas con mis locuras pues como estan mis gorilas como han pasado como estan espero que muy bien les saludo a su amigo gorila tattoo su guia el que les va a ayudar en cada cosa despejar dudas saber mas de tatuajes de equipos todo lo referente a tatuajes todo lo referente a tatuajes pues estamos aqui un nuevo video espero que esten muy bien hoy dia tenemos un tema muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno pues es dedicado para que ustedes puedan saber los tipos de aguja y en que se lo utilicen ok vamos alla esta vez les he traido como el video anterior mas imagenes como ustedes veran donde les explico les enseño no les enseño ahorita en la turma porque es que son muy con la camara no se aprecia muy bien pero les trae los graficos mas grandecitos ustedes lo pueden ver y les iré diciendo para que sirven en el proximo video pues que todavia esta por llegar la piel sintetica ahi hay un video especial referente al mismo tema de las agujas pero ustedes van a ver pero ustedes van a ver al pasar en la piel sintetica como queda como queda el trazo en lineas magno con lengua de gato la magnufla y todos esos tipos de agujas ok bueno vamos alla pues que no ustedes veran esta vez estoy rasuradito estoy ahi bueno vamos en el primer grafico que les voy a enseñar pues ahi van a apreciar todos los tipos de agujas que hay todos los tipos de agujas que son para tatuar entonces vamos alla tenemos este primerito round liner round shader magnum curve o estas que le dicen que le dicen lengue gato aca la magnum magnum black la magnum la magnum y la magnum ah web magnum si se dan cuenta que los tipos de agujas son distintos la round liner con la round shader siguen las puntas piensen en las puntas la magnum curve o lengua de gato que se le dicen la magnum flap esta aca y esta caliente son distintas las agujas todas tienen sus distintas funciones la round liner su vez para hacer especial 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 lineas lineas y trazos en los tatuajes como por ejemplo vamos a enseñar aqui el tatuaje que tenemos aqui a continuacion para estas son las round liner para hacer lineas pues tambien bueno este es relleno pero para estos ya para eso se utiliza la round liner la round shader la round shader son agujas esta es la round shader son agujas que ustedes pueden utilizar pues para hacer sombras lineas gruesas relleno y se llama round porque se agrupa en círculos de forma tubular la round liner agujas para lineas se llama round porque se agrupa en círculos y su forma es cónica y agujada en la punta la magnum web es que la de aca la web forma dos hileras de aguja en forma paralela y separada en donde una hilera tiene una aguja mas que la otra según la tecnica utilizada sirve tanto para relleno o como para sombras esta le sirve tanto como para relleno o como para sombras la magnum styles es que son unidos formada por dos hileras de aguja en forma paralela es que se dan cuenta paralela y juntas en donde una hilera tiene una aguja mas que la otra sirven para la mezcla de sombras rellenos y áreas mas complejas estas de aqui sirven casi lo mismo sino que la diferencia es que si se dan cuenta las agujas son separadas las que son unidas es que son unidas esa es la gran diferencia pero con esta es mejor para rellenar las sombras la flat esta de aqui la flat esta esta formada por una sola hilera de agujas en forma lineal básica creada para sombrear esta es precisa muy buena para sombrear la de aqui y por ultimo por ultimo tenemos la magnum curve esta aqui mas conocida pues como lenguegato esta esta fabricada de la misma forma que la magnum 1 con la diferencia de que su forma es curva generalmente se utiliza para relleno mezcla o sombra permite una mejor transición entre colores aplicados pues la terminacion de los extremos es mas fina que una magma y aplicar grises con mayor delicadeza como escucharon para aplicar grises con mayor delicadeza esa tiene un curviado asi es como una sombrecita por eso se le llama lenguegato y bueno ustedes ustedes han de preguntar las agujas en que medida vienen ustedes han de pensar que viene una aguja 1 una round liner 1 round liner 2 en las agujas siempre vienen en numeros en pares siempre 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 les vienen numeros en pares por ejemplo tenemos round liner 3 round liner 5 round liner 7 nunca le vienen que 4 que 6 que 8 no es que siempre vienen siempre vienen en pares ya le voy a enseñar como en el siguiente grafico que tenemos pues ya me voy a enseñar uno mas que ustedes lo pueden apreciar con mas facilidad y podrán ver que es lo que yo le digo o sea nunca viene en numeros pares siempre viene en numeros en pares pues asi lo hacen en la fabrica asi lo han hecho ya de los tiempos muchos tiempos antiguos y eso pues aquí para que lo puedan presenciar no se si ustedes lo logran ver el a1 por lo general la round liner 1 la verdad que en el pais que yo me encuentro no lo he visto y en verdad no se para que lo podes utilizar porque es una sola aguja al pasar esa aguja en la piel romperias la piel literal pero si vos queres una linea fina es que muy finitica le queda la round liner 3 que es muy fina no van a romper demasiado la piel y es buena es muy buena como ustedes ven en el grafico aquí round liner aca la 5, la 7, 9, 11, 13, 15 aquí esta la medida de las agujas medidas señores medidas usted la round liner 15 para que lo pueda utilizar para hacer una linea muy gruesa muy gruesa y a la vez dependiendo si ustedes pueden para no estar cambiando de cartucho o cambiando de aguja dependiendo del área es que si uno es muy grande ustedes pueden rellenar con esa aguja porque es gruesa es muy gruesa ustedes pueden rellenar el área y no van a tener que estar gastando una y otra aguja es dependiendo del modelo de tatuaje que ustedes tengan es que si es muy grande pueden utilizar una magnum blenguegato una flat o también la magnum stakes esa pueden utilizar es muy buena para los rellenos pero siempre y cuando sea un tatuaje demasiado grande pero si es que están haciendo un tatuaje pequeño pueden rellenar con la misma aguja la round liner y también si quieren un asombreado pueden hacer con la round shade como les estaba haciendo anteriormente son muy buenas ahora ustedes deben decir donde consiguen estas agujas ustedes pueden conseguirla en su puntos de venta en sus pais donde vendan cosas de tatuaje o sea si no pueden comprarlo también en amazon en ebay pues también en aliexpress pero de confianza de confianza de confianza para mi siempre amazon y ebay no tengo nada con las otras empresas pero con los que mas trabajo yo con los que mas trabajo y ha sido muy bueno yo les prometo en el próximo video en el siguiente video yo les voy a traer como les dije me tienen que traer la piel sintetica pues la manda a pedir por amazon pues tienen que traerme eso y yo les prometo que en el proximo video voy a hacer un video especial referente a este para que ustedes puedan ver que trazos con la tinta en la piel sintetica hace la ron liner la ron shader la magnum la flag y otro tipo de agujas mas y para que sepan mejor como es que el funcionamiento ok bueno mis gorilas espero que les haya gustado este video si no me han suscrito suscríbanse y compartan el video para que mas seguidores tengan mas seguidores que puedan saber un poquitico mas sobre este mundo del tatuaje que es un arte muy hermoso y pues he estado grabando este video a las 11.50 de la noche de ecuador solo para ustedes para que ustedes lo disfruten para que ustedes puedan informarse para que ustedes puedan tener mas clara la película de lo que es el tatuaje ¿entiendes? ¿me entienden? entonces bueno suscríbanse comenten díganme que tema quieres saber y nos vemos en una próxima en un próximo video espero que la pasen bien papagorila nos vemos chao